...es a Gerardo Sánchez, hablando de la respuesta a Martín, y creo que vale la pena de viva voz ver cómo se subió al ring, ¿no? El candidato oponista en Celaya, en los eventos del día de ayer. El candidato Prista, perdón. Prista, Prista. ...presidencia de la República, donde lo acusa de tener el partido aquí en debate y en una crisis candidatón. Bueno, lo primero es que debió habersela dirigido al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Creo que se equivocó de instancia. Pero la otra es que él tuvo la oportunidad de estar aquí. Son decisiones que toma el Comité Ejecutivo Nacional. Y en consecuencia, en la siguiente responsabilidad que él asuma, le deseamos la mejor de las suertes. ¿Y qué opinión le merecen estos señalamientos, candidato, donde dice que lo culpa usted de esta situación en el PRI? Me parece que no son nada positivas. Me parece que expresa su sentimiento de una manera muy parcial. Y que él, desde luego, merece todos nuestros respetos, como delegado que estuvo del Comité Ejecutivo Nacional. Pero como PRIistas tampoco vamos a aceptar una crítica de esta naturaleza, porque es una ofensa a todos los PRIistas de Guanajuato. No solamente al de La Voz, sino a todos los PRIistas que están como un gran ejército en cada una de las regiones y los municipios, para que aventuradamente o en la calentura de un café, quiera opinar en torno al diagnóstico político de Guanajuato. Quien llegó a sentarse a la silla y no recorrer los municipios, y no conocer el diagnóstico y las demandas de la gente, sencillamente no tiene la autoridad moral y política para señalar. Y por tanto, le deseamos muy buena suerte a la siguiente encomienda, si es que le da el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, ni para pelearse le veo mucho enjundiaje a los años. No, tampoco. Es bastante plano su respuesta. Me gustó más la carta de Martín. Sí, estuvo más enérgica la carta de Martín. Correcto, bueno. Así empiezan las campañas. En el caso de las alcaldías, las de gobernador, pues con todo y que ya tienen un mes. No, despegan. Flojos, flojos, flojos. No hay... Y el debate como lo está planeando el Instituto Electoral, que en un momento vamos a platicar con Carmen Martínez, pues parece que tampoco promete mucho. Pues ojalá. Carmen Pizano. De hecho había hasta resistencia a parte de los candidatos. Gracias. Bueno. Carmen, gracias. A ti, Arnaldo. Buenas tardes.